Las sendejas, tocó hacia atrás, Richard con el balón, abre para Kevin, uno de los mejores futbolistas de la América, si no es que el mejor en las últimas jornadas, Álvarez Servicio, Quiñones, la atajada de un sign, otra vez un sign, pero la sigue teniendo Brian, tocó hacia atrás, están marcando posición adelantada de Brian, qué servicio, otra vez Kevin Álvarez. Sí, está ganando América de todas y todas en esa zona, creo que ya se dio cuenta América que es mejor que centro, una diagonal, una diagonal porque ahí está llegando gente, los contenciones no bajan, no siguen a los jugadores de la América y por ahí está América generando. Y bueno, hay que ver evidentemente esta repetición del disparo de Diego Valdés, que ya decía muy Muñoz fácil, llevaba más de 100 kilómetros por hora, ese derechazo y la gran atajada de un sign que empieza a ser factor para el equipo visitante. Entra a la app y vive una experiencia a Codere. Ya tiene dos un sign en el partido, esa que acabamos de ver y este remate también que ataja muy bien, un sign ahí debajo de los tres postes de caxistas, aquí vemos la repetición, el remate de Quiñones de cabeza, muy buena la atajada, un poco ortodoxa la misma.